Todos tienen un valor emotivo, algunos por razones meramente emocionales y otros por razones literarias, pero que al final siempre son razones emocionales. Hay una foto de Julio Gortázar, que para mí fue un antes y un después, aquella entrevista, que él viaja a París a su casa. Hay un libro dedicado de Ernesto Sábato, una dedicatoria maravillosa. Hay una película que yo hice cuando quería ser, antes que ser escritor, quería ser cineasta. Y hay un regalo de mi marido, que es un pequeño dibujo que tengo encima de mi mesa. Son regalos, efectivamente, son objetos que para mí tienen un valor sentimental en todos los casos. Yo creo que ninguno de estos objetos tiene una importancia concreta en mi obra, pero todos tienen una significación en mi obra, porque yo creo que los universos de un escritor, al final, son siempre convergentes y todo lo que a uno le interesa, los objetos que guarda, la obra que hace, están conectados. Evidentemente, una foto con Julio Gortázar quiere decir que para mí Gortázar, en algún momento de mi vida, fue como Dios y que bebí mucho de su literatura y, por lo tanto, eso está en mi literatura. Esta foto, en concreto, no es que tenga un significado especial en mi obra, pero él sí. El que yo guarde un reloj, que es mi primer reloj, tiene que ver con que para mí el tiempo, el paso del tiempo, la decrepitud, todo eso es fundamental en mi obra, con lo cual los relojes que están en toda mi casa y este, que es el primer reloj que yo tuve, evidentemente, tiene mucha importancia en mi obra. La película es una especie de antecedente de algunos libros que yo escribí, era una película que yo rodé cuando tenía 20 años y tiene que ver con temas que luego recuperé en novelas y en cuentos. O sea que todo, de alguna manera, tiene una cierta conexión. Yo he tenido distintas épocas en mi vida. Una primera en la que era más fetichista, en la que tenía grandes cajas en las que iba guardando cosas. La experiencia de las mudanzas me fue haciendo cada vez menos fetichista porque es imposible guardarlo todo y porque, además, uno le atribuye valores sentimentales a cosas que son verdaderas porquerías. Con lo cual, lo que sí que fui haciendo a medida que me fui mudando de casa en las distintas mudanzas es ir desprendiéndome de muchas cosas e ir cerrando el círculo del fetichismo. Con lo cual, ahora ya solo me queda un núcleo fetichista de algunos objetos que sí que han sido importantes sentimentalmente en mi vida y que guardo el resto, lo voy tirando. Gracias. 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 Gracias.